Este es un país vilipendiado por esta banda ecuatoriana. Hay un negocio que pocas personas conocen, el de Paul Malerbe, suegro de Correa. Negoció con la Goldman Sachs el 50% del oro de la Reserva Física del Ecuador y el otro 50% desapareció. En el 2008 teníamos cerca de 3.000 barras de oro. El suegro de Correa, el suegro, el papá de esta señora que es preciosa el primera dama, esta señora que ha visitado a violadores, esta señora que no puedo hablar de ella porque es una mujer, pero que permitió que su padre sea un ladrón, ladrón. Y los hijos de culebras, culebrillas son. El suegro de Correa entregó a Goldman Sachs 1.165 barras de oro, 466.000 onzas, valoraban 580 millones de dólares y hoy la Reserva de oro está vacía. Y el resto, compadre, está donde está. Esta gente que llegó al poder, este Correa con su esposa, son gente sin calidad moral. Visitar a esta señora al violador de un niño, públicamente con cara de tuco. ¿Quién hizo a quién? ¿Quién la convirtió en una persona sin sentido común? ¿Correa ella o ella correa? Vaya usted a saber la podedumbre en que se revuelcan esta pareja de inmorales. Mientras esto pasaba, Emilio, mientras este país era saqueado, ¿sabes tú que Ecuador gastó 800.000 dólares para proteger la imagen de la primera dama? ¿Qué imagen de qué? ¿Qué carajo de artista, vered, actriz pornográfica? ¿Qué carajo es? ¿Qué es Babilín Monroy? ¿Qué carajo es esto? El Semaín le dispuso que no era ni siquiera la primera dama, porque la primera dama todo el mundo sabe que era Patiño. El Semaín le dispuso que Ana Malerme Gocelin, esposa que fue al Correa Delgado, le dispuso a Ana Malerme Gocelin, pagar 800.000 dólares. En un comunicado que decida, como propietaria de mi propia imagen, y con el derecho exclusivo que la ley me otorga, solicito a Emerging, MC de México, S.A. de C.B., y a terceras empresas que le pueden prestar servicio, la eliminación de cualquier contenido audiovisual en el que aparezca, tanto en medios convencionales como digitales. Asimismo, autorizo a Emerging, MC de México, S.A. de C.B., a que utilice los medios a su alcance, para llevar a buen puerto la EFAISA, de mis derechos de imagen, a través del envío de cartas, e-mails, buro, feis, o otro medio provincial, fax, otro medio provincial, que permita regular una vulneración de mis derechos, sin acudir a los juzgados. La señora Ana María David, 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 yo en el futuro hablaré sobre esto, ya diga, en el futuro hablaré sobre esto, quiero que sepan, ustedes se van a asustar en el futuro cuando hablo de esto. Ana María David Malerme, S.A. 17, 13, 53, 74, 45. ¿Usaron los dineros del pueblo como suyos? ¿Imagen? ¿Imagen de qué? ¿De una mujer que va a visitar al violador de un niño? ¿Imagen de qué? ¿De una pobre señora que fue perseguida, humillada, por su marido, por la relación de amistad que se ve con el Capuchón Peña Herrera? ¿Imagen de qué? ¿Imagen que de una dama? ¿Imagen de qué? ¿Qué carajo es? ¿Mi universo? ¿Qué es? ¡Enfermos! ¡Enfermos! 800 mil dólares, especulado, carajo. Señor fiscal, ¿dónde carajo estás pelado? ¡Cabece! ¡Corre! ¡Toda su familia usaron los dineros del pueblo! ¡Como si fueran suyos! ¡Eso se llama robo! ¡Técnicamente los podrían llamar la adversación! Pero en este caso, la mujer corre está involucrada en esta transferencia de la Sanín a México. ¡Gracias!